Los drones son aparatos que hoy por hoy son casi básicos para hacer de nuestras actividades algo pues más moderno y eficiente, ¿no? El futuro es hoy, viejo. Y por si ustedes no lo saben, los drones son algo que se utilizan en muchísimos sectores, como el cine, la agricultura, labores de rescate, entrega, eventos deportivos y hasta para competencias. De hecho, pues dicen las malas lenguas, ¿no? Que en el futuro el tráfico de drones va a ser un caos, va a ser uno de los problemas más grandes de nuestra sociedad. Y ni me quiero imaginar qué van a hacer con todo el ruidajal, porque imagínense, cientos de drones volando alrededor de nosotros. Te vas a sentir como pues en casa de campaña en verano, ¿no? Pero bueno, mientras esto sucede, la verdad es que hay bastantes empresas que están destacando con los productos que están sacando de esta categoría. Y una de ellas es DJI, quien pues muy amablemente nos mandó su flamante Mavic Mini. Pues para probarlo y decirles de la manera más sincera y honesta qué tal está, qué tal funciona. Pero pues antes de empezar con este que no te digan, que no te cuenten, ¿verdad? Es muy importante que todos antes de volar un drone chequen qué onda con la legislación en sus ciudades. Porque hay unas que la verdad son súper estrictas con este tema, aunque hay otras que pues no lo han tomado mucho en cuenta, ¿no? Pero igual revísenlo para que no se vayan a meter en problemas por andar ahí volando su drone bien feliz. Porque pues luego las multas terminan saliendo más cada vez mismo drone, ¿no? No vaya a ser. No apliquen la de Yu, por favor, para vigilar a sus crushes. Sí se escucha, sí se escucha. Pero bueno, mucho bla, bla, bla y nada de acción. Así es que vamos a echarle ojo a este Mavic Mini. Vamos a empezar con el unboxing. Vamos a ver qué nos mandaron. Así está bonita, así me gustó, mamá. Tenemos aquí al Mavic Mini. Aparte me gusta porque está como capuchita. Esto pues ya nomás le estiras, ¿no? Sus hélices así. Ahí está, mírenlo nomás. Qué coqueto. Después acá está el control. Son las antenas que subes y acá está. Esto de aquí es para que aquí tengas el teléfono. Entonces ya está. Ah, miren, aquí vienen los repuestos de los sticks. Y vienen los repuestos de las hélices también. Su bolsita, aquí están sus tornillos. Y aquí viene pues el destornillador para que lo arregles en caso de que alguno se rompa. Ah, aquí están los cables. Estos son los cables para que conectes el control a tu celular. De un lado lo conectas al control y aquí vienen las diferentes entradas para el diferente tipo de celular que tengas. Viene el que es para iOS, viene USB-C y viene micro USB. A ver, acá están los protectores de hélices. Listo. Listo. A ver, ¿qué más viene por acá? Tiene una señalita de enchufe. Yo creo que son los cargadores. Así es. Las pilas del dron y para cargar el control. Ah, miren, este tiene una hojita, entonces son los manuales. Los manuales. Ah, este sí pesa, amigos. Ah, miren, este es el cargador de baterías y trae tres baterías. Y pues ya, listo. Uh, hemos acabado. Muy bien, completo. Lo primero que llama la atención es el tamaño, porque si se fijan, pues cabe en una mano. O sea, en una mano normal, porque la mía es muy chiquita. Pero igual la mía cabe, miren. Súper chiquitito. Y bueno, aquí te especifican que pesa 249 gramos. O sea, es súper ligero. O sea, como cuando vas al súper con tu mamá y te dice, ¡Máete un cuarto de jamón! Bueno, pues eso es lo que pesa. Un poquito menos. También andaba viendo que dicen que tienen un tiempo de vuelo de media hora. Pero, pues aquí trae las baterías y ya las vamos a cargar completamente. Para comprobarlo, por eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, pues vamos a armarlo. Vamos a ponerle sus protectores de hélices. Vamos a cargar las baterías y todo. Y vamos a probarlo allá afuera. Acompáñenme. La altura máxima que tiene el... La altura máxima que tiene el Mavic Mini. Ah, ¿no me oyes? Locución, por favor. ¿Qué? Locución, ¿me hablaban? Claro, Dani, no te preocupes. Aquí yo te salvaré. ¡Gracias! La altura máxima de servicio que ofrece este pequeño es de 3.000 metros y tiene un alcance de transmisión HD de 4.000 metros. Nada mal. Sobre todo para personas como yo que no lo necesitan para hacer cosas impresionantes. Su cámara está bastante chida. Es de 12 megapíxeles para fotos en formato JPEG y de 2.7K para videos con un formato MP4. Para los que no saben lo que significa la K, no, no es de Kino. Son los miles de píxeles que tendría la resolución de una imagen. O sea que una pantalla 4K muestra una resolución de 4.000 píxeles en su imagen. Funciona con una app que se llama DJI Fly, que requiere que tu sistema operativo sea superior a iOS 10 o Android 5.0. O sea, con que tu cel esté actualizado, ya la armaste. Además, necesita una tarjeta SD que sea compatible, pero la lista de estas es muy larga. Y encontrar una que le funcione es muy fácil. Hablando de esta app, está creada para que todos podamos sacar el máximo provecho de nuestro dron. Incluye un tutorial bastante completo para los que somos novatos. Por ejemplo, con un simple toque, puedes elegir un tipo de toma y el dron la realizarás solito. Para que no nos pase lo que Enrique Iglesias, el Mavic Mini tiene protectores de hélices de 360 grados. Para que ninguno de tus deditos se vaya al mercado. Otra cosa que nuestro pequeño amigo promete, es un estabilizador motorizado en tres ejes. Esto significa que podrás tomar fotos y videos sin que se vean como si los hubiera filmado una persona con el pulso de un perro chihuahua lampareado en periférico. El control remoto está bastante cool, porque como todo en el Mavic Mini, parece estar pensado para que sea compacto y fácil de transportar. Sus palancas son desmontables para que sea cómodo al momento de guardarlo. La app con la que funciona incluye un acceso a SkyPixel. Eh, ¿sí lo pronuncié bien, Holly? Esta es una plataforma social en la que puedes andar de presumidote mostrando tus fotos y videos. Pero bueno, volvemos al estudio. Ya sabes, Dani, cuando me necesites, solo llámame. Ya, muchas gracias, Bozi, ya entendimos. Bueno, ya me vine para acá, para adentro, para que ya me puedan escuchar otra vez normal, ¿no? Y bueno, lo que sí les quería decir es que otra cosa que está chida es que no necesariamente tienen que comprarse todo el pack. O sea, bueno, compren el pack, que ustedes quedan con responsabilidad. O sea, este combo en particular, pues, sino que pueden comprar aparte el dron y ya le van comprando, pues, los diferentes accesorios que quieran. Como este cargador para las tres baterías o la mochilita que venía. También le pueden comprar, ay, hay unos stickers bien padres, ¿no? Pues, para que lo decoren. También lo pueden pintar así con plumones, está hermoso. De hecho, viene en el instructivo, ¿eh? No les estoy mintiendo, esto los enseño. También tiene como unos sujetadores de hélices para cuando lo tengas plegado y no quieras que se muevan. En fin, pues, hay bastantes cosas que le puedes comprar a tu dron, pues, para que esté más bonito, más protegido y más personalizado. Pero yo les prometí que íbamos a poner a prueba lo de los 30 minutos de tiempo de vuelo. Entonces, vamos con nuestro corresponsal en la prueba de tiempo de vuelo. ¡Pum! Y, bueno, una de las promesas de este Mavic es que su vuelo dura media hora. Y, pues, miren, qué mejor manera de comprobarlo que, pues, pidiendo una pizza, ¿no? Media hora en la que llega la pizza, media hora de vuelo. Vamos a ver quién sí cumple. O sea, es que ustedes saben que hay una compañía universal que promete la pizza en medio de media hora, ¿no? Pues, vamos a probarlo. Aquí está la aplicación ya lista para comprar la pizza. Y aquí está la aplicación ya lista para volar el dron. Hagámoslo. Una, dos. Ok, el pedido quedó a 3.50 de la tarde. Entonces, en teoría, debería ser 3.50, 4, 4.10, 4, a las 4.20. 4.20. Debería de llegar la pizza y este debería seguir volando. Muy bien. Y ahora, ¿qué hacemos? Con la barni, bolsa y tu imaginación. Ay, ¿puedo armar el legón? Jamás fueron abiertas. Estas las puedes vender en un bar o no, ¿o qué? Llevamos 10 minutos de vuelo. 10 minutos. No, ¿por qué, por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se queda ahí arriba? Batería baja. Regresa al punto de origen cuanto antes. Que no te bajes. Que no, que no, que no. No, no toques el suelo. Creo en ti. Yo creo en ti, Dron. Yo creo en ti. Mantente arriba. Adiós. 14.51 segundos. ¿Y la pizza? No sabemos dónde está la pizza. La pizza todavía no llega tampoco. No puede ser, Mavic, me fallaste. No me escondas, lo coro. Te estoy hablando. Y pues bueno, los de la pizza ya nos hablaron. Llegaron a los 25 con 32 segundos. O sea, bueno, un poquito más de segundos porque está subiendo. Pero a los 25 minutos. O sea, la pizza, muy bien. El dron, no tan bien. Ahí viene la pizza. Bueno, pues dice media hora de vuelo. Pero trae tres baterías. Yo supongo después de hacer esta prueba que son 10 minutos con cada una de las baterías. Porque ya los últimos 5 minutos como que se baja para encontrar un lugar seguro para aterrizar. Ahora, recordemos que esos 10 minutos son sin hacer absolutamente nada. Es solo quedándose ahí flotando en el aire. Yo creo que va a variar si pues te estás haciendo de que arriba, abajo, un lado al otro, bailando la macarena y con el dron. Pues yo creo que te va a variar un poco. Bueno, pues miren, esa pizza duró menos que el tiempo de entrega, ¿no? Hoy y yo creo que la digestión a ver si dura lo mismo que el tiempo de carga de las baterías. Porque, jajijo, ¿cómo se tardan en cargar las tres, eh? Dejen decirles. Se va cargando de una por una. Cuando lo conectan, primero se carga esta, luego se carga esta y luego se carga esta. Y bueno, pues mis impresiones son las siguientes. Es un gran dron si ya tienes como un nivel intermedio de dronero. O sea, dronero es cuando ya manejas drones, ¿no? Puedes hacer cosas más elaboradas que si fueras un principiante, pero todavía no alcanzas a lo mejor un nivel experto. O sea, es justo lo que necesitas cuando ya estás a la mitad entre que sabes y no sabes. O entre que sabes y que necesitas un poquito de asistencia. La calidad del video y la imagen son bastante buenos, pero el tema con las pilas, pues es como... Pero pues ya sabemos que así es con los drones, ¿no? Siempre las baterías se tardan un poco más en cargar. Lo bueno es que ya con cada generación, pues se va reduciendo este tiempo. Entonces esperemos que ya haya un dron que nada más se diga a contactos y se cargan todas al mismo tiempo y ya. Es mucho pedir. Y también les recomiendo tener cuidado cuando lo estén volando, pues ahora sí que en exteriores, con el viento. Como es un dron ligero, pues se va a estar moviendo de un lado a otro, ¿no? Entonces, cuiden que cuando graben no haya tanto viento, el clima sea favorable, para que pues cuiden su dron y el material que quieran grabar o tomar fotos. El control es muy práctico, muy cómodo. Me encantó, la verdad es que había volado drones antes, pero con mi celular y con otro tipo de controles, pero este la verdad es que es súper cómodo. Y pues bueno, al final del día la verdad es que lo recomiendo muchísimo. Si quieren consultar el precio, entren al sitio oficial de DJI, pues de su región, para que vayan checando el precio. Aquí en México me parece que está arriba de los 11 mil pesos, que es un precio promedio para este tipo de drones. Creo que el peso le ayuda mucho para cuando lo tienes que llevar a diferentes lados o locaciones. Yo le voy a dar dos pulgares arriba. Todavía tengo que seguir practicando mis vuelos de dron porque todavía no los perfecciono, pero voy a estarlo ahí intentando. Si ustedes ya lo probaron, cuéntenme cómo les fue aquí en los comentarios o mándenmelo a todas mis redes sociales. También si tienen alguna duda, échenmela para poderle preguntar al tío DJI, a la ciudad de ¿qué está pasando? ¿Me están preguntando esto? ¿Dónde me sale la respuesta? Mándenla también. Recuerden que estoy en Facebook y en YouTube como Dani Kino Oficial, en Twitter como Dani-Kino, en Instagram como Dani-Kino. Obviamente yo soy Dani Kino y nos vemos a la próxima.